Luz eres tú, con los caminos del sur, ahí son las voces y estrellas, son cachorros y dulceñas, bajo el tronco y la sur. Pago a las cosas marañas, y pago a los flores del río, es tu bello desafío, más se lo escondas los daños. Amaneces en los tribunales, y una niña su cofesina, es siempre a la poligai y al enquee a los palanciones, es siempre a la poligai y al enquee a los palanciones. ¡Vamos, bravo! ¡Vámonos, para los bravos! ¡Bravo!